Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy traigo al canal un mazo que tenemos olvidado que es la Itheth Fenix Es un mazo que pasa siempre desde que empezó a jugarse allá por Breños de Ravnica cuando salió el famoso Fenix que vuelve desde el cementerio del juego como bien dice su nombre, el Fenix Ha vuelto de vez en cuando y ha vuelto con mucha fuerza ganando torneos importantes Vale, esta mano nos la vamos a quedar En esta ocasión no comienzo con un deck test de la baraja Vamos directamente a las partidas porque es un mazo que conocemos sobradamente o deberíamos conocer sobradamente porque lo hemos traducido aquí al canal varias ocasiones y ya es un mazo viejo, ¿no? Bastante conocido Es cierto que hace bastante que no lo juego, hace un... pues hace tiempo hace un par de meses o tres por lo menos que ni lo juego ni lo toco ni nada, ¿no? Teníamos una mano decente Teníamos tierras que necesitábamos, teníamos robacartas y criaturas de las buenas, ¿vale? El Draco, Chisproteante y el Fenix La idea del mazo... No voy a matar a este bicho De momento no es peligroso O sea, será peligroso cuando pueda robar Pero ahora mismo yo creo que podemos esperar un poquito Podemos, digamos, desarrollar nuestro juego en lugar de gastar el maná en matar al marinero Que pega de uno, digamos Y no es muy peligroso, como digo Será feo... Este bicho nos parecerá más feo cuando esté... Cuando tenga más tierras, ¿no? Pero de momento podemos pasar de él Vale, el oponente ya sabe lo que jugamos, obviamente Y lo malo de este mazo, de su mazo Es que solo sabe jugar counters Voy a jugar tierra enderezada de este turno Voy a pasar el turno Y tenemos el choque preparadito Para lo que pueda jugar él ahora A velocidad instantánea Otro segundo marinero espectral que va a entrar Y para jugar la idea radical La idea radical la queremos básicamente para descartarnos el Fenix Bueno, como decía, que me han interrumpido El Fenix vuelve del cementerio al juego Atacando en la fase de ataque Bueno, atacando no En la fase de ataque Cuando juegas tres o más Hechizos de instantáneo de conjuro En un mismo turno A ver De dos en dos van pegando Y van a acabar siendo peligrosos, ¿no? Pero tampoco estoy demasiado preocupado de momento Nos vamos a descartar el Fenix Que es donde tiene que estar en el cementerio A ver si nos deja robar la carta Si no nos deja robar la carta porque lo contrarresta esto Pues mejor Vale, ya este turno A lo mejor podemos llegar a jugar tres hechizos Y digo a lo mejor porque no es del todo seguro Podríamos, podríamos jugar el tracochis por el teante Lo va a contrarrestar 100% seguro Estoy completamente seguro de que lo va a contrarrestar Así que Lo voy a jugar Lo voy a jugar ahora Siguiendo turno con cinco de mana Jugamos estos tres hechizos Y vuelve al menos el Fenix, ¿no? Vale, ya está el counter Un sabotaje siniestro Creo que no es un buen pairing Ya digo, hace tiempo que no jugaba la baraja de Fenix Por tanto, es la primera vez que me voy a enfrentar A una Scenic Flash con ella Y ahora que lo estoy pensando Y lo estoy analizando No es un buen pairing Porque sus criaturas son bastante buenas en general Es decir, para los bloqueos y los ataques Él lleva las de ganar en muchas de las ocasiones Y luego esos counters Nos van a evitar que podamos Meter en juego nuestros hechizos importantes Hemos robado un poquito mal, por cierto Voy a jugar la voz del tormento Descartándonos una isla Que nos hemos robado demasiadas tierras A ver si esto Deja que entre Vale Voy a intentar Robar más con el trazar la ruta Habría esto bien Vale Y nos descartamos una isla Fuego tierra enderezada Pago dos vidas Y le clavamos un choque a un Mario Neuro Espectral Algo es algo Si lo contraré esta Pues no pasa nada Porque el Fenix entra en juego igualmente ¿Vale? ¿Veis? Tres hechizos Hemos jugado Y tenemos el Fenix Tres hechizos de incendio O de conjuro Ojo Y vamos a atacar Nos veo igual a la mano Vale, no está mal Le quedan solamente tres cartas en mano ¿De acuerdo? Así que la cosa no es tan grave todavía La buena noticia es que Chandra te permite jugar hechizos desde el cementerio Eso está guay Vamos a ver si cura esto Voy a descartar del Fenix A ver si Si conseguimos que se gire para contrastar alguna chorrada de estas Tipo Voz del Tormento o algo así Vale Voy a ver si cuela el Electroamante Trasgo Si lo contraré está perfecto Es que quiero que se gasten los counters que le queden en mano Vale Vale, se ha gastado el counter en eso Lo malo es que no nos va a llegar para jugar tres hechizos Voy a jugar el octar O quizás más inteligente aún Me lo guardo para el turno que viene Jugamos tierra girada Pasamos turno Y el turno que viene haremos el octar Y veremos a ver si podemos jugar tres hechizos O a ver si colamos el Draco O la Chandra La Chandra también podría estar bien Le quedan únicamente dos cartas en mano Una de ellas Me huelo que va a ser un lobo Pero lo importante es Obligarle a gastar su maná Vale Y que no pueda robar cartas extra con el marinero espectral Y que no consiga jugarnos el lobo Porque nuestras amenazas son sencillamente superiores a las A las cartas que él quiere o puede jugar Digamos Voy a jugar una isla Y voy a optar ya En la fase principal Idea radical Nos viene perfecto Y nos la quedamos Voy a armar con la idea radical Otro optar No está mal Me lo voy a guardar Para el siguiente turno Aunque podríamos jugar ahora Y también la Chandra Vamos a hacer eso Vamos a optar No queremos esa tierra Ya tenemos demasiadas Vale, un espiral de lava Es muy buen robo Hemos jugado tres hechizos de incendio ¿Verdad? Ahora ya no estoy seguro Sí, hemos jugado dos optar Y la idea radical ¿Verdad? Vamos a jugar a la Chandra A lo mejor aquí sí viene ya el counter ¿No? Vale, le queda una carta en mano Si es un lobo Vamos a estar en problemas Pero tenemos la espiral de lava Para matarlo, ¿vale? Así que A lo mejor Podemos remontar esto A lo mejor Acabamos ganando esta partida Pues yo pensaba que iba a ser un pey indifícil Y sigo pensando Que creo que es un pey indifícil Vale, roba carta extra Sigo pensando que es un pey indifícil Tiene tres cartas en mano Seguro que algunas son counter Me gustaría clavar este Draco Que pega de ocho Voy a atacar primero A ver qué hace Ahí está Embaucador a Titón Vale, perfecto Nos va a girar el El Fénix Nosotros le vamos a intentar matar El marinero Vale, cuando acabe la fase de ataque Como Cebo Para que lo contrarieste esto O para que roben respuestas Se gire Le creemos el Draco Chisproteante Que nos da una carta extra Y ponemos en mesa Una criatura muy peligrosa Tiene dos soluciones Al contrario está la espía de lava O roba En cualquier caso En cualquier caso Vamos a forzarle Que se gire las tierras Y que le demos el Draco Chisproteante Bueno, que no he seguido comentando mucho El mazo Porque me he centrado ya en la partida Y eso, pero vamos Llevas muchos Uy Este tío es muy listo Es muy listo Sí Voy a jugar esto Porque si tiene el lobo O sea, si tiene cuatro tierras ingresadas Cierto Pero si tiene el lobo Nos ha hecho lo peor que podría pasar Y yo me lo tendría que haber tenido Pero es que me da más miedo el lobo Si nos clava el lobo y tal A partir de ahí Nos quedan solamente diez vidas Así que voy a pagar dos Y voy a matar la mística que le está dando Y me da más miedo el lobo Que jugase el lobo Y empiezas a poner tokens Y cualquier otra cosa Por eso quería forzarle Que se girase A lo mejor el lobo lo tiene en la mano Igualmente Voy a atacar primero A ver qué hace él Y luego jugaremos la idea radical Aunque ya ha pintado muy mal la cosa O sea, ya podemos top de que Hay algo muy bueno con esta idea radical Descartamos el templo Estaba pensando jugar el templo y adivinar No está mal Algo es algo, ¿no? Este ya voy a robar A ver No es muy buena pero nos vale Algo tenemos que matar Y lo que vamos a matar Va a ser el decollador salobre este Si tiene otro counter No, se lo sube a la mano Vale, perfecto Y lo vuelve a jugar, claro Nos mete de cuatro Bueno, estamos al top de que los dos A ver si nosotros top de que damos algo muy bueno Pero muy bueno tiene que ser Para poder bloquear a estos dos señores Efectivamente A ver Bien Bien Obviamente no podemos atacar Pero este bicho mete de doce Ojo Poca broma con él Doce y tres Quince Matamos el siguiente ataque Al final va a salir una partidaza que ganamos Podría ocurrir Lo vamos a saber enseguida Si concede o no concede Voy a matar antes de nada a este Y a bloquear a la embaucadora Con el Draco Chisporoteante A ver que hace A lo mejor concede ahora Wow Ha sido una partidaza la verdad Ha salido mucho mejor de lo que esperaba No en el sentido de que Hayamos ganado o perdido Ya sabéis que nunca me importa mucho eso Sé que cometo mis plays en ocasiones Porque Porque me cuesta mucho concentrarme En la partida a la vez que hablo Se me va mucho la olla con ese Me gustaría ser mucho mejor jugador Tipo Luis Scott Vargas O Numot O gente así Que es que las ves que Les ves que están haciendo chistes Hablando todo el rato Ja ja jiji Y luego juegan a la perfección Absolutamente en todo Me gustaría ser como ellos Pero no lo soy Y tampoco me gustaría ser como Seth Manfield Seth Manfield juega súper bien Y es una pasada ver sus Sus vídeos y tal Pero Se tira así durante dos minutos Sin decirnos a la palabra Y es súper aburrido No a mí no me aburre la verdad Pero entiendo que no es entertainment No va a tener muchas visualizaciones Y muchos fans en Youtube O en Twitch O en donde sea Porque es aburrido Como Gabriel Nassif Nassif es un pez del jugador Increíble Pero es aburridísimo en stream Y por eso no lo ve nadie Está siempre streameando Y le ves ahí Con 100 o 200 personas viéndole Y luego a Jeff Hoopland O a Jim Davis O a gente de este estilo Que son divertidos Dicharacheros O a Kenji Les ves ahí con 1000 o 1500 personas en directo Y no son Ya A ver No iba a decir No son tan buenos Si son muy buenos Jeff Hoopland quizás es el peor de esos tres Que he comentado Pero sigue siendo bueno el tío Pero vamos Les ves que son súper dicharacheros Divertidos Y con 1500 personas A pesar de no ser Seth Manfield Que es mil veces mejor Bueno Entonces lo que estaba comentando Que yo creo que es un mazo Que sigue siendo igual de bueno Que siempre el mazo Fénix Vamos a echar un ojillo al listado A la dice Fénix Que la tengo aquí preparada Porque he estado trasteándola un poquito El mazo Si os dais cuenta Es exactamente el mismo Que se jugaba hace tres meses O sea M20 no le ha aportado Ni una sola carta a este mazo Llevamos manipulación de biblioteca Con optar Siento que este vídeo al final Lo estoy haciendo al final O sea Este deck text Lo estoy haciendo al final del vídeo En lugar de al principio Por cierto Una cosa que nunca me acuerdo El optar El optar brota Aquí pierde un mazo El mazo pierde una carta Importantísima Como es el optar Pero tampoco es tan 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 importante ¿Por qué motivo? Porque Epa Que he puesto Una apóstol que hay Porque El optar tiene una desventaja La desventaja del optar Es que no te permite Descartar cartas al cementerio Entonces Está muy bien como manipulación Es muy rápido De costumbre azul Nada más Y ayuda a poder jugar Cuatro o tres hechizos De conjuro instantáneo En un mismo turno Pero no tiene mucha sinergia Con el mazo En cambio El descubrimiento Que no se juega actualmente Pero claro Va a tener que sustituir al optar Esta carta Sí que tira cartas al cementerio Además de tener Una segunda utilidad Que es la dispersión Que sube permanente Esa la mano Entonces Pensad Cuando llegue la rotación Perderemos el optar Pero A lo mejor Será un hechizo De coste 1 azul Que permite manipular El trono del rey Y suple este hueco Luego los choques Se quedan Porque han sido Reditados en M20 La idea radical También porque es De Gremios de Ravnica El trazar la ruta Es muy importante Y se va Perdemos esta carta Pero como digo Quizás el descubrimiento Pueda suplir un poco La pérdida Del trazar la ruta O del optar Esta carta es muy buena Pero La voz del tormento También la hemos perdido ¿Verdad? No ha salido en M20 No ha salido en M20 Reditada Así que Pero este hechizo Iba a decir En las colecciones básicas Siempre hay una especie De voz del tormento O trazar la ruta Pues este año En M20 No hay ningún hechizo De roba 2 Descarta 1 O algo por el estilo ¿Vale? Así que bueno Es una pequeña pérdida Que vamos a tener En este mazo Otra pequeña pérdida Pero seguro Que en el trono del drein Será algún hechizo similar A ver En un hechizo Conjuro Es común Que cuesta 3 Y es de M20 Que no me acuerdo Del nombre ahora mismo Palabras aladas Que podría tener Cierta sinergia En el mazo Que por 3 Robas 2 Pero si controlas Una criatura voladora Cuesta 1 menos Y esta carta Va a estar en estándar Y se puede adaptar El mazo Y llevar más criaturas voladoras De hecho hay una carta Que ya no se está jugando Mucho en este mazo Pero que sabéis Que es muy buena Que no me sale No me sale Porque no es de M20 Que se llama Teramander ¿Vale? Y el Teramander Podría facilitar Que ese conjuro De robar 2 cartas Por 2 de mana Sea viable Para este mazo ¿Vale? Podría entrar El Teramander Afortunadamente se queda ¿De acuerdo? Así que seguimos teniendo El elemento Que hace que sea más barato Jugar estos hechizos De conjuro instantáneo La Chandra Es una pequeña incorporación De M20 Pero se podría quitar ¿Eh? O sea Esta Chandra la podemos quitar Porque realmente La llevo yo En esta versión del mazo Pero no es No es obligatorio Ni es importante Y una de eso Se lleva Porque te permite Jugar hechizos del cementerio ¿Vale? Para poder jugar más hechizos En el mismo turno Rayo de la Atalaya Es una buena carta Se podrían llevar Más copias Incluso de esta carta ¿No? Los 4 fénix Que se quedan Digo Todo esto se queda Vamos El draco se queda Lógicamente Por cierto Antes Antiguamente En mis tiempos Cuando yo era joven Se le daban 8 dracos Se le daban El draco enigma El draco chisporoteante Y los fénix ¿Vale? O sea que También podría entrar esto Y como digo Ser un mazo más de voladoras E incluso podríamos meter Alguna criatura con Se podría meter blanco Quiero decir Para aprovechar aún más El tema de Puede pasar Es una baraja Jeskai ¿Vale? Jeskai fénix El año que viene Pero todas las cartas clave Del mazo Final de promesa Que salió en la grada De la chispa Ha hecho que el mazo Pegues es subidón Sin embargo No se ha jugado Desde entonces Estos últimos 2-3 meses Sobre todo desde la serie de M20 Es que ha desaparecido Del metajuego Y es un mazo Ya digo Podéis jugar 10 partidas Con él Y decís Pero si este mazo Sigará Prácticamente todo Descarto los cambios Porque he destrozado El mazo para nada Y vamos a hacer otra partida Más con la ice of fénix ¿Vale? Para terminar el vídeo O sea como he empezado Con partida Decktech en medio No sé por qué me he puesto A hacer el Decktech en medio Y una última partida Para culminar el vídeo Y que sea un mazo O sea un vídeo más completo Dice Fénix Que me sigue pareciendo Una elección buenísima Para rankear Y para subir a Mítico Yo creo que debería ser suficiente Este mazo Para llegar a Mítico O sea No sé por qué Nos hemos olvidado de él Se le podría meter Horadar el hechizo Horadar el hechizo Es un hechizo muy bueno Contra las Escape Shift A las Escape Shift El horadar el hechizo Le fastidia mucho Porque de contraer Estas puntos clave De la partida Vamos a quedarnos Esta mano Que no está nada mal Tampoco está bien Ahora ha mejorado Un poquitito Gracias a ese Cenix Arco Brillante Que acabamos de probar El Cenix Arco Brillante No olvidemos Que se puede jugar Desde la mano Que a veces se nos olvida Es una Jun Dinosaurs Vamos a optar Vamos a buscar Soluciones Que las vamos a necesitar Este sí que creo Que es un mal Tiene ahora De verdad En serio Quizás sean las barajas De dinosaurios Que han dicho Que este mazo Ya no sea tan jugable Como antes Veamos con el Trazar la ruta Ay que pena Este choque No va a hacer Prácticamente nada Me lo voy a quedar Nos vamos a descartar El Fénix Y si robásemos Otro hechizo De coste 1 Quizás el próximo turno Podríamos incluso Aranimar ese Fénix Uh creo que es Muy mal peirin Porque nuestros Espirales de lava Sí pueden matar El Raptor Pero ya no matan esto Y no tenemos nada Contra un 4 o 5 Como ese Nada 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 Bueno Podemos hecho un bloquear Y tal Pero encima El robacarta Nos mete de 8 Nada aquí Aquí ya hemos perdido No sabéis que me gusta Mucho decir eso Pero es que a veces Es cierto A veces tienes que Darte cuenta de que Incluso aunque Hemos salido nosotros En esta partida Lo habríamos tenido Súper difícil Voy a optar En la fase principal A ver que robamos Vine a otro Trazar la ruta Pero es que no va a ser Suficiente como digo Pero voy a quedar Vamos a intentar Robar alguna carta Extra este turno Lo jugar tierra enderezada Trazar la ruta Me voy a descartar Unos respiraderos De vapor Vamos a intentar No perder muchas vidas Aunque el siguiente turno Tenemos que jugar estos Para poder jugar el Draco Y tenemos la Espirada de lava Que sí mata El Raptor Merodeador Fijaos Nos mete de 8 Nos baja 8 Y el siguiente turno También pega de 8 Que casualidad Así que Ya hemos perdido Pues sí Sí que es un Malpeiling Pues quizás Esta sea una de las razones De que el mazo Ya no se esté jugando Podríamos No haber cortado el vídeo Después del Dictage Y no haber sido Humillantemente Aplastados por la baraja De dinosaurios Que no sabía Que fuese un painting Tan malo Pero claro Ahora ya Sobre el papel Vamos a hacer una partida Más No me gustaba esta última Que nos han aplastado Demasiado Sobre el papel Claro Habría que adaptarse a ella Como digo Yo más bien Más que meterle Removal Contra dinosaurios Me preocuparía A día de hoy Bastante más De las escape shift ¿Vale? Metería más bien Los radar al hechizo Y quizás anular invocación Tampoco le irían Vale a este mazo Wow Tenemos una mano Muy chula Muy buena Nos la vamos a quedar Esta mano es bastante Bastante buena La cuestión es ¿Jugamos optar En el primer turno O no? Yo creo que no No voy a jugar el optar Me lo voy a guardar Para el tercer turno Vamos a jugar Electromante trasgo El segundo turno Aunque siendo Mono red Este Electromante trasgo Va a morir Las espirales de lava Que hemos robado Nos van a venir genial Ahora él se tiene que Gastar la chispa En Electromante O bueno O dejarlo vivo Si él quiere ¿No? Nada Me parece que vamos a ganar Con la vía del Draco Chisporote Ante esta partida Perfecto Buenas noticias Aquí acabamos de ganar Un turno extra Vale Tierra ¿Sabéis qué? Voy a gastar Una espirales de lava En este piramante de Asino Voy a jugar Tierra girada Así Y el optar Quizás nos lo guardamos Para más adelante Final de promesa Con dos espirales de lava Que va a haber en el cementerio Lo malo de la final de promesa Es que exilias los Dracos ¿Vale? O sea Exilias los hechizos De conjuro instantáneo Y el Draco baja de tamaño ¿No? Joder Pero es que hacerle Este dos por uno Con el final de promesa Puede ser muy bueno La vamos a dejar arriba Nos la vamos a quedar La vamos a robar Ahora con el optar Vamos No vamos a atacar La idea es Bloquear lo máximo posible Al oponente O sea Que él pierda tiempo Y que el Draco Luego le mate más adelante Pues eso De un golpe O de dos golpes Nada más Vale Esto sabíamos Que iba a pasar A ver si tiene Un segundo hechizo Vale Parece que no lo tiene Así que no ha atacado Podemos permitirnos Perder una vida más Ah Esa sí es buena La verdad Eso sé que es importante Para él Pero mira Dos montañas Así que hemos tenido Un poquito de suerte Como digo Vamos a profundizar Vamos a robar O buscamos más tierras Quizás sea más importante Encontrar una cuarta tierra Para el Draco Que este hechizo Venga va Vamos a por la cuarta tierra Mira que lo he dejado arriba Al adivinar Y ahora he cambiado de idea Sobre la marcha Y mira que la tierra La íbamos a robar Pero claro Yo eso no lo sabía Vale perfecto Lo bueno del Draco Es que nos da Ventaja de cartas Va a ser un 3x1 Va a ser La carta que hemos robado La chispa Que tiene que gastar Para matarlo Y el fanático flamífero 3x1 Bienvenido sea Vale O sea Hemos salido ganando En esta jugada Y el no juega nada más Estaba pensando Si con la chandra Merece la pena Que juguemos Yo que sé Una espiral de lava Para matar este Corredor de la laguitu Me quiero guardar La espiral de lava Para un rasgo portacadenas O para un Para algo mejor Vamos básicamente Ya me entendéis También puedo usar La chandra Como para rayos ¿No? Hacerle gastar Voy a jugar tierra girada Y la pregunta es Jugamos la idea radical Al final del turno Robamos una carta extra Profundizamos Yo creo que sí No, es que la chandra Como para rayos Tampoco es mala idea La subimos a 5 Vamos a subirla a 5 contadores Y que si quiere gastar El ataque Prevenir ahora Algunas vidas Lo vamos a agradecer En un futuro Así que vamos a hacer Esta jugada Vamos a hacerlo así Vale, el rasgo portacadenas Como decía Me estaba guardando La espiral de lava para él Esta partida Va a estar muy interesante Yo creo que hemos acertado Con esta chandra De momento nos ha dado Dos vidas Vale, perfecto Ojo que puede que juguemos Tres hechizos de turno Y pillemos algo bueno Voy a hacer lo siguiente Es un poco temerario Vale, pero lo voy a hacer Voy a descartarme La idea radical A ver si pescamos algo bueno Nada Voy a jugar tierra Necesitamos el maná Voy a jugar la espiral de lava Sobre el rasgo Cortacadenas Fuera Trasgo Cortacadenas Y voy a subirle Un contador a esto Aunque también podemos jugar Un hechizo de cementerio Nada, vamos a subirle el contador Subimos a tres Y pasamos turno Y al final del turno Yo lo vamos a matar Bueno, depende de donde ataque Bueno, ataque donde ataque Nos taca a nosotros Dos vidas más que ganamos Venga, va Voy a jugar el choque Lo que he tenido en mano Para tener tres hechizos Pero es que el fénix ahora mismo No seamos tontos Si tengo seis de maná El fénix lo juego desde la mano Y punto, si lo relase Vale, iluminar el escenario Pagando tres, de acuerdo Ahí están Buenos robos Vale, la cosa pinta bastante O dos montañas más Ojo, ojo Que acabamos ganando esta partida Decide concederle Probablemente la ganábamos Vale, optar Algo pillaríamos Ida radical Algo pillaríamos Iba a jugar con la chandra Algún hechizo de robar Desde el cementero Algo tendríamos que pillar Fuese lo que fuese Un draco Y pegaría muchísimo Y a lo mejor ya Pues ganábamos la partida Bueno, al final Hemos sellado con victoria La última partida Menos mal Porque la anterior Me sentó muy mal Es que no había pensado En el tema de los dinosaurios Y luego sobre el papel Dices, uh Si es que los dinosaurios Te pasan por encima O sea, no puedes hacer nada Contra ellos Sus criaturas son mucho más grandes Mucho más grandes que las tuyas Y entran tan rápido Como las tuyas O sea que Generalmente los fénix Lo que hacen Es intercambiarse Muchas veces en bloqueos O sea, no es un mazo fácil de jugar ¿Vale? El mazo de fénix Es un mazo difícil de jugar Aparte de que requiere suerte Luego requiere saber Cuando tienes que jugar los fénix Para bloquear Para atacar Cuando jugar un chizo Y cuando no jugarlo ¿Vale? Aquí yo al final he dicho Juego el optar o no juego el optar Pero una decisión importante A lo mejor un jugador Experimentado de fénix Decidía no jugar ese optar Y se quedaba enderezado Uy, otro Yo que sé Sabéis O sea, quiero decir Hay muchas decisiones pequeñas Que no parecen importantes Pero que sí lo son El hecho de Digo, daos cuenta De que el fénix Lo puedes guardar desde la mano Llega un punto En el que guardarte hechizos Quizás carece sentido Sobre todo si no tenía Ni un fénix en el cementerio En esta última partida Me lo he pasado muy bien Es un mazo súper divertido Y os aseguro Que vais a subir Si jugáis en ranked con él Vais a ganar un montón de partidas Atraca mucho Yo le metería ahora mismo Horadar el hechizo Para ganar a las escape shift ¿Vale? Simplemente Con que le metas un Horadar el hechizo A uno de los hechizos De turno 2, 3, 4 O al propio escape shift O algo por el estilo Ya metes ahí De 8 o de 10 Con tus fénix O tus dracos Y ganas la partida Bueno Espero que lo que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego